Bueno, y entonces a lo que voy es que resulta ser que Elaine, Ana, ayer justamente, desde antier, de hecho. Desde antier, ajá, estaban grabando un programa especial para Banda Max, el Día de las Madres. Pero en Estados Unidos. Pero es Banda Max o fue en TeleHit. Banda Max, es Banda Max. Banda Max, Estados Unidos. Ajá. Y entonces. Y entonces se metió el que era el manager de ella. Él tiene un, él tenía un programa ahí también, creo que en TeleHit, que era como, este, yo, tú eres artista y yo a mis contactos, una cosa así. De hecho, aquí estuvo con nosotros él hablando, yo a este cuate lo conocí hace como. ¿Cómo se llamaba él? ¿Quién es? Rulo, se llama Rulo. Rulo Sker, ¿no? Rulo Sker, es artista, manager. Es nada, nada eres. Manager de Elaine Ajá. Ya, me quitas ese estatus de tu Instagram, no te soportamos. Bueno, ¿y luego? Y entonces, de pronto, estaban grabando, este, y ella estaba cantando pura música, de hecho, mariachi, yo anda así. Ella estaba cantando. Ella canta regional mexicano. Ajá, y entonces se sube él, le interrumpe en el, en la cantada, y le empieza a decir que ella no tiene derecho de cantar sus canciones. Ah, que son unas cosas tan caras. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso si es su manager? Pues, porque se me había peleado antes de. Fíjate que ella subió un live, de hecho, lo sigo, y este, y subió un live victimizándose. Ay, a ver. Pero muy victimizándose. ¿Por qué victimizándose si el tipo la agredió? La agredió. La víctima. O sea, no, no necesita victimizarse, ya es víctima. El tipo la agredió víctima. Pero aparte, Televisa ya, ya tomó cartas en el asunto. Y ya tomó cartas en el asunto.